Saludos a todos, les habla Mariliana Torres para B-Health y hoy me acompaña Melanie Valdés Reyes. ¿Cómo estás Melanie? Muy bien, muchas gracias. Me alegro mucho de que ya estés aquí bien en el estudio de B-Health. Bienvenida junto a tu esposo. Sí. Que siempre está contigo dándote el apoyo que mereces. Vamos a hablar un poquito de Melanie para que la gente conozca quién es Melanie. Mi nombre es Melanie Valdés, soy corredora en silla de ruedas y he practicado muchos deportes. De verdad que eres meritoria de muchas medallas como la que tienes colgada en el cuello porque muchas personas ni siquiera se mueven, ni siquiera hacen ningún tipo de ejercicio y para ti es vital hacer algún tipo de ejercicio para la salud también. Sí. ¿Por qué razón? Mi médico me dijo que debería hacer ejercicio para no perder la movilidad en otras partes de mi cuerpo. Yo perdí la movilidad en el área de mis piernas por la epilepsia refractaria. Tantas convulsiones por tanto tiempo hicieron que ya no sienta o que perdiera el control de mis piernas. Para el público que nos está viendo, ¿qué es epilepsia refractaria? Eso significa que es resistente a los medicamentos. Aún con los medicamentos, el cuerpo se ajusta a esa medicación y en dos o tres meses voy a seguir teniendo convulsiones. ¿Y por qué ocurren estas convulsiones? O sea, ¿cómo fue el diagnóstico para llegar a decir que tienes epilepsia refractaria? Fue muy fuerte, fue muy arduo, llevó muchos años, fueron muchos años de tratamiento, de estudios médicos hasta que el médico dijo que era epilepsia refractaria, que ya los medicamentos no podían controlarla. ¿Cómo logró el control de su salud? Mediante el ejercicio. Ah, el ejercicio cura todo tipo de enfermedades. Ok, pues cuéntame un poco qué tipo de ejercicio hace y cómo lo hace. Pues comencé levantando pesas de dos, tres libras, súper livianas. Y luego me quedé enamorada de hacer carreras, de correr en silla de ruedas. ¿Y se llevó a su esposo? Sí, claro que sí. Ok, entonces, obviamente haces la carrera y ganas medallas y para ti me imagino que cuando uno corre una carrera, como que quiere más y más y más, ¿verdad que sí? Pues entonces, ¿cuál es el próximo paso, próxima meta en términos deportivos? Continuar haciendo maratones. Yo hice un solo maratón y quedé enamorada de hacer carreras, de hacer maratones. Me ha dado una libertad increíble. Me ha dado el ejercicio de seguridad en mí y no quiero parar de correr. Siento que esa es mi identidad, una corredora. ¡Qué bien! Y cuando llegas a la mitad, ¿qué sientes? ¡Guau! Mucha satisfacción. Yo estaba en una cama hace mucho tiempo, tenía depresión y ansiedad. Y ver que llego a la meta, que Dios me acompaña y que me ayuda a lograrlo, es muy satisfactorio. Es muy grande para mí. Al otro día te sientes... Muy cansada. Muy cansada, pero me imagino que te sedulteras. Súper mujer maravilla del mundo. Sí. Qué bueno. Es bueno que la gente escuche esto para que aprendan y para que se enteren de que mover se cura y salva. Y eso es lo que ha pasado. Y cuéntame sobre esto que está aquí, porque me fascina la Barbie, ella a la medida con su silla de ruedas. Me parece que es un buen ejemplo de inclusión. ¿Quién te la regaló? Mi esposo, que está aquí conmigo, siempre está conmigo. Él me la regaló para que ella estuviera conmigo en cada carrera. Y cuando yo la vi, pues empecé a llorar. Porque pensé que me representaba muchísimo. En silla de ruedas, con su pelito, con su medalla. Qué bueno. Así que gracias, amor. Y este casco es de la actividad de rappelling, que fue la mejor actividad que he realizado en mi vida. Ok, cuéntame sobre eso, porque yo no sé cómo. ¿Cómo haces rappelling? Fue Javier de Aventura Vertical. Él me contactó y me dijo, tengo un reto para ti. Quisieras hacer rappelling en una cascada. Y yo le dije, esto es una locura. Tú estás loco, esto es una locura. Tengo movilidad reducida, tengo pilares refractarias. Yo no sé si con estos dos diagnósticos yo pueda hacerlo. Y él siempre vio posibilidades. Y se llevó a cabo. Estuvimos practicando muchas veces. Estuvimos contactándonos mediante llamadas, teléfonos. Tengo esta pregunta, ¿cómo vas a poner mis piernas? ¿Cómo van a funcionar mis piernas en la cascada? ¿Cómo vamos a hacer? Y él tranquila, confía. Y se llevó a cabo. Fue la mejor experiencia de mi vida. ¿Quieres volver a hacerlo? Definitivamente. Ay, bueno, que se prepara entonces tu esposo, ¿verdad? Porque él sigue los pasos de ella. Y entonces, este, tiene que gustar el deporte también. Entonces, y una cosa, ese rappelling, ¿por dónde? Es que me da mucha curiosidad. Obviamente te amarran. Y van subiendo poco a poco. ¿No te da miedo la altura? Sí, me dio miedo. Estaba nerviosa. Tenía ansiedad. Fue un momento muy impactante en mi vida. Hace muchísimo tiempo que yo no visitaba el río. Y cuando llegamos, que pude escuchar la cascada, que pude ver el río, que pude ver los árboles. Fue un momento muy impactante en mi vida. ¿Qué tal, Melanie? Si hablamos un poco de los beneficios del deporte en tu afección de salud de epilepsia refractaria. ¿Qué sientes luego de hacer los deportes? ¿Cómo te ha beneficiado? Me ha beneficiado increíblemente. Me ha dado mucha hambre. Hacer deporte me ha llevado a comer mucho mejor, al comer saludable, a mantenerme activa. Por la noche puedo dormir mejor, porque antes mis horas de sueño se veían afectadas por las convulsiones. Pero gracias al ejercicio, que cuando hago ejercicio, termino las carreras, me siento tan contenta y tan satisfactorio que puedo dormir toda la noche completa. Ay, qué bien. O sea, que el ejercicio es diario. Sí, todos los días me mantengo activa. ¿Y qué haces? Pesas. Es lo más que me gusta. A mí también. Uno se siente súper empoderada. ¿Cómo es la palabra del momento? Vamos a decirla. Guau, yo puedo levantar esta pesa de 15 libras. Sí, exactamente. Y eso te ayuda mucho a poder mantener el cuerpo bien formado. Te felicito por ello. Gracias. Muchas gracias. Y también el ejercicio y levantar pesas, como te comentaba, me ha ayudado a ser independiente. Gracias a eso yo puedo ser independiente levantándome, transportándome de la silla a la cama, de la silla al carro, por ejemplo. Como hacer mucha fuerza en los brazos me ha llevado a ser muy independiente. Ok. ¿A qué se dedica o qué estudió o qué quiere hacer? Pues estudié sonografía médica, pero los estudios se vieron afectados debido a las convulsiones. Así que no lo he terminado y me convertí en una corredora en silla de ruedas. Ok, entonces, ¿cómo o qué tú le dirías a aquellos pacientes que recién reciben ese diagnóstico de pirecía refractaria? ¿Qué le dirías? Lo siento, pero no va a ser fácil. No va a ser fácil, pero que nunca paren de soñar. Las convulsiones me han quitado. Yo pensé que me quitaron muchas cosas. Lo siento. No te preocupes. Vamos a hablar de lo que te ha dado. Me ha dado alas. Te ha dado alas. Esas personas que te están viendo, yo quiero que puedan entender eso. Que te ha dado alas y que, por ende, puedes lograr con esas alas. La silla de ruedas me ha dado alas, me ha dado libertad. Como te comentaba, yo pensé que la condición me quitó muchas cosas. Yo perdí amigos que pensaba que tenía. Perdí mis estudios. Perdí la movilidad de las piernas. Pero yo siempre quise buscar algo para mí. Siempre quise buscar algo. Siempre quise confiar en Dios, en que algo bueno para mi vida iba a venir. Y cuando me dijeron que necesitaba una silla de ruedas, fue fuerte, fue duro. Pero en ella encontré la libertad, la independencia. Yo no salía. Yo estaba en una cama preguntando por qué estoy aquí. Y ahora soy completamente independiente y estoy aquí contigo. Mira para allá. Eres parte de la colaboración de Big Health. Y además de eso, tienes un esposo maravilloso que te acompaña siempre. Eso es grandioso. Y que sabes lo que vales, ¿no? Y que te impulsa. Así que me parece que eso es grandioso. Amén. Vamos a hablar de una meta futura, porque yo sé que tienes muchas metas futuras. Háblame de eso. ¿Qué quieres hacer? Quiero continuar llevando el mensaje de inclusión hacia todas las personas. Que nunca paren de soñar. Me siento bien contenta cada vez que ustedes me invitan a entrevistas, a hablar de mi historia. Me hace sentir muy dichosa, muy bendecida. Lo eres. Lo eres. Eres ganadora. El pasado año tuviste la experiencia de colaborar también con Mida. Este año. Este año fue. Sí. Ok. Este año tuviste la oportunidad de colaborar con Mida. Háblame un poco de esa experiencia. Ellos me dieron la oportunidad de ser portavoz del evento del telemaratón del 2024. Y fue un honor. Fue un honor. Aportar mi granito de arena y decirle al pueblo puertorriqueño que aportaran para esa fundación. Fue una meta muy hermosa en mi vida. Fue un privilegio, de verdad que sí. ¿Cómo te recibieron? Con los brazos abiertos. Con los brazos abiertos. Telemundo me hizo esta invitación. La distrofia muscular también. Y fue increíble, como te dije. Aportar mi granito de arena, a llevarlos a ellos, a que donen. Fue demasiado bello. Y me imagino que... Una experiencia que también quiero volver a realizar. Me imagino que los chiquitos te preguntaban... Ellos se volvían locos porque me veían haciendo el Willy. Me veían haciendo esto y ¡guau! Yo quiero aprender a hacer eso. ¡Ay, Dios mío! Fue muy impactante impactarlos a ellos mediante un simple Willy. Lo que para mí puede ser simple, para ellos fue muy grande. ¡Qué bueno! Por ejemplo, también para ellos. Muchas felicidades y que la vida continúa. Y que sigas llevando el mensaje como hasta ahora. Un placer conocerte. Gracias, igualmente. Continuamos en BeHealth. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!